En esta ocasión, porque somos tribu, iremos a conocer a Don Pedro, que está haciendo una gran labor con la gente. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Don Pedro, ahora sí que qué gusto de verlo. Igualmente, me da gusto que nos vengas a visitar. No, hombre, y más gusto a mí me da la labor que están haciendo ustedes. A ver, cuénteme, ¿cómo surge la idea? Pues, yo me dejé de mi mujer y, este, y pues, vivimos mucho. Mis hijos se me desmayaban de hambre. De verdad. Y, pues, yo le pedía mucho a Dios, ¿no? Decía, Dios mío, ayúdame. Si algún día me ayudas, yo voy a ayudar a mucha gente. Y creo que lo estoy haciendo. Estamos dando de comer casi a dos mil por semana. Me ha socorrido un poquito y yo poquito también les he hecho a la mano, para que no pasen lo que yo pasé. Y qué importante que los ciudadanos nos comencemos a preocupar también por el prójimo, ¿no? Así es. Digo, yo al menos, pues, me nace y lo hago con mucho amor. Por ejemplo, hoy más o menos, ¿cuál es el menú, si se lo sabe? El menú es ahora que son tortitas de papa, tibones, este, costillas de res, pollo a la crema, exactamente. A la crembule. A la crembule. Ahora sí ya te vas bien comida y bien bebida. Sí, bien bebida. Y al rato, al revés con mi novio. A las cinco. Don Benito, ya comí, ya bebí. Sí, gracias, ¿no? Ya no me hallo aquí. Gracias a la bondad de este matrimonio bonito, ¿no? Y de esta asociación, más que nada, porque, este, pues, nosotros somos pueblo, jefe, ¿no? Padezco de anemia y desnutrición. Ya tenemos la oportunidad de comer bien. Doña Reina, dicen que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer y usted está delante y enfrente y al lado. A todos lados. Y sin duda, juntos hacen un buen equipo. Sí, somos un equipo porque estamos conectados en la misma frecuencia en cuestión de ayudar. ¿Tienes a una reina tú, don Pedro? Sí, pues, afortunadamente fue lo que Dios me regaló. No, y además también veo que, como ya vienen épocas de frío, hasta con chalecos sale la gente aquí. Sí, pobrecita gente. Hay mucha gente que no tiene ni para comprarse una chamarra, un suéter. Y yo me he dado cuenta y, pues, esto les hace falta, esto. Y mandé a hacer los chalecos y a pura gente mayor les regaló. Y a los niños también. No, y además, por lo que veo, mire, comida de pura buena calidad. 35 pesitos la comida. Ahora sí que nada más sale para los gastos. Sí, no, no, no. Aquí no sale para, como dice mucha gente, para ser millonario. No, 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 jamás. Pues de verdad, muchas felicidades porque gente como usted hace más falta en el mundo. Gracias, Luis. Ojalá y sí una más gente conmigo. Aquí voy a estar yo ya a su lado siempre. Sí.